Menos Hay que alimentar el alma, si no se apaga No, no, tome muchas emociones fuertes, te lo digo yo Báilame bien, baila dorra, si no mi mano te toca No me hagas que yo te toque, ni me provoque, no me hagas más pecar Puede ser si te rota, y el baño rota Vas a venir conmigo mujer, woman, no te confundas Yo soy de aquí